Amantes Escondidos en la sombra Me estrenaron tiernamente El secreto de un amor Saberán que fueron para mí La luz en noches de tormenta Y así, tan solo con su amor Sobrevivir sin darme cuenta Amantes Que llenaron mis vacíos Igual que el agua los ríos Con nuestros sueños de amor Amantes Escondidos en la sombra Me entregaron tiernamente El secreto de un amor Saberán que fueron para mí La luz en noches de tormenta Y así, tan solo con su amor Sobrevivir sin darme cuenta Saberán que el tiempo pasará Quizás mi vida sigue errante Quizás jamás las vuelva a ver Pero yo sé Que nunca olvidaré Amante 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 Mi querido Donald, cuéntanos, ¿cómo te fue en la NAO 2016? Te diría, Lili, es... Aquí en México no existen orquestas ya. Entonces, pocos artistas se presentan con orquestas y lógicamente, pues fuimos invitados por parte del Sindicato de Músicos a participar ahí. La verdad es algo emocionante, yo creo que irrepetible. Y soñó, bueno, un sueño hecho en realidad. Para muchos, muchos talentos, por ejemplo, de Acapulco y de otros estados, ¿cómo no? Cantar con una orquesta es algo grandioso. Y la verdad, la orquesta suena, como dice su nombre, monumental. Así es. La verdad que sí, te observamos ayer en unos videos, por supuesto también, a tu princesa, a tu nena Patty, que cantó sensacional, divino, igual tú. Los dos tienen una voz maravillosa. Y la verdad que estuvo increíble. Fue increíble, la verdad. Fue increíble. Es algo irrepetible. Te repito otra vez, un sueño, un sueño hecho realidad para muchos. Sí, la verdad fue algo, un agradecimiento de veras al Sindicato Único de Trabajadores Músicos del Estado de Guerrero, de la sección 52 de la escuela de aquí, de Acapulco, la que se encuentra atrás del Fuerte de San Diego. Es una escuela que sale de ahí con una carrera técnica, con un registro de la CEP y todo. ¿Qué mejor? Sí, lógicamente, sí. Y todos los integrantes de la orquesta monumental, todos son maestros, y son maestros precisamente en su instrumento que tocaron, así es. Mire nada más, está sensacional. Y cuéntanos, ¿en dónde más te estás presentando? Pues nos estamos presentando en eventos, precisamente, televisión, sí, eventos, por ejemplo, públicos, todo esto se parte del gobierno municipal, y ahí ya estamos, sí, en todo lo que se presenta ahí de arte, sí, y cultura. Por supuesto que sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, hay que compartir tu teléfono y tu Facebook con todos los televidentes, ¿qué te parece? Sí, gracias. Ahorita se los damos para que se los coloquen ahí. Ok, me parece sensacional. Sí, ya están ahí en pantalla, sí. Por arte de magia, ya está en pantalla, por supuesto que sí. Hay que usar la telepatía para... Mira nada más, eso es bueno, por supuesto que sí. Y cuéntanos, ¿con qué...